Este año, aparte de los programas y las conferencias de índole histórico con motivo de la conmemoración de años clave en la historia de España y de la historia de la provincia de Córdoba, también se presentarán las actas de las primeras jornadas de Historia Democrática y el bolso internacional de Historia del Derecho y la edición y presentación de libros relacionados con la temática objeto de su actuación, que en este caso es la presentación de la revista que venimos a presentar. La verdad es que la historia se repite y que muchas de las respuestas a las que tenemos que dar hoy en día, tenemos la responsabilidad de dar en día a las situaciones que tenemos en la actualidad, pues vienen de nuestro pasado y por eso es fundamental que institutos como el vuestro pues siga trabajando y siga dándonos la oportunidad de tener el conocimiento de la historia visto desde el punto de vista jurídico. Sin perjuicio de que, como sabéis, Córdoba se distribuye en facultades, en organismos públicos, el centro de estudios históricos, el centro de estudios históricos y constitucionales, políticos y constitucionales, que manda a academias, se manda incluso, se distribuye en el extranjero. Tenemos la colaboración de dos entidades, una de ellas nacional y otra alemana, pues por las que tenemos elaborado y firmado un convenio de colaboración que es el Instituto de España. Y también con la Academia Sajona de Ciencias. Entonces, bueno, pues digamos que hemos intensificado nuestra labor a cubrir un ámbito nacional. De hecho, pues ya estamos también celebrando actividades y presentando publicaciones y demás también en Madrid. La revista Córdoba, además de estos trabajos inéditos, además de estos trabajos de carácter inédito de los trabajos, pues evidentemente han contribuido en ellas, pues personal, como digo, de relevante prestigio para engrotar toda esta ya larga nómina también de trabajo. Y bueno, como decía nuestro presidente, pues hay una nutrida programación en el Instituto de Ciencias Histórico-Jurídicas y una de las actividades que periódicamente se hacen es la revista Córdoba, que tiene una periodicidad de cada dos años y la que presentamos hoy, el número ocho, es del año 2018-2019. La temática es la de siempre. Para ser fieles a los principios del Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas, son temática de Derecho y casi todos tienen una trayectoria histórica. Este número tiene cinco apartados. El primer apartado son los artículos, en concreto tiene 11 artículos con 10 autores de distintas universidades, Córdoba, Loyola, Andalucía, Granada, Madrid. Un segundo apartado es de reseñas bibliográficas, tenemos uno, otro apartado de documentación, efemérides, que siempre también se tienen en cuenta, y las memorias de los últimos dos años, que en este caso son tres. En total son 17 trabajos con 334 páginas. Los artículos están subdivididos, a su vez, en cuatro apartados. Como no puede ser de otra manera, hay siempre un tratado de efemérides que nuestro asiduo colaborador y magnífico, que es el profesor Peña González, hace sobre, bueno, haciendo un homenaje al cuadregésimo año de la Constitución del 78. Este número incluye un nuevo apartado, que es de documentación. Consiste, bueno, en presentar documentos que sean interesantes para todos los lectores. Y en este caso, tanto Catalina Sánchez y Francisco Pinilla transcriben y comentan un documento de venta del oficio de jurado del Ayuntamiento de Córdoba y en este caso, tanto Catalina Sánchez y Francisco Pinilla